La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En un esfuerzo conjunto en el que participan los cinco departamentos que conforman la Dirección de Promoción y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura de Michoacán, se presentó el evento denominado Verano de las Artes 2014, el cual contará con 236 actividades artísticas en diferentes disciplinas que llegarán a las 10 regiones de la entidad durante julio y agosto. Habrá presentaciones de festivales internacionales de danza, conciertos, exposiciones y actividades de carácter literario, detalló el titular de la SECUM, Marco Antonio Aguilar Cortés, quien destacó que el 18 de julio se presentará un libro de gran formato sobre la obra de Mariano Matamoros. Un libro que trata sobre él, sobre su vida, sus trabajos, sus obras, sus maneras de pensar, las expresiones que nos legó. Y este año, como ustedes recordarán, es el bicentenario de su sacrificio. Será en la biblioteca pública. El señor gobernador asistirá, será comentarista. Finalmente, los funcionarios invitaron a la sociedad a no perderse la oportunidad de disfrutar eventos como el ciclo Leo Luego Existo, los homenajes al escritor Julio Cortázar, el coloquio del Programa Nacional de Salas de Lectura, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.